¿Por qué creen que les asusta este tipo de cambios? O sea, que piensen que es otra marca y que ya no lo identificen. Mi concepto de marca es que yo siempre le doy al público, o sea, voy a hacer la aerolínea que cumple con todas las expectativas con una respuesta rápida, que es el tema de la eficiencia y rapidez. Por ejemplo, entonces esto traducido en 1985, por así decirlo, tenía un logo, un logo X. Cuando tu mensaje es sólido, cuando tienes un concepto claro, cuando esto pase a una renovación, cuando este mensaje es claro, o sea, por eso es importante que una empresa sepa qué es lo que quiere comunicar al público, esto en el 2020 puede sufrir un cambio, totalmente. Puede cambiar de logo. La idea es que dura por lo menos, por lo menos, unos 5 o 10 años en promedio, ¿no? No es que cada año estés cambiando como Rosatelga, cada año, cada 14 de febrero cambia el logo, no sé por qué, pero hay una gestión medio extraña ahí. Pero bueno, a lo que voy es, si tu mensaje es claro, así cambias el logo, tu logo va a poder transmitir esto otra vez. ¿Qué es lo que está cambiando? En realidad, la forma porque, obviamente, nuevos años, nuevas herramientas, nuevos contextos, hacen que tengas que, de alguna manera, reflejar a nivel, transmitir a nivel de diseño este nuevo mensaje. Porque el mensaje en el 2020, con este logo, ok, transmitía este mensaje, pero para ese año. Ahora, la gente entiende, o sea, si manteníamos este logo, que esto ya no reflejaba eficiencia ni rapidez. Entonces, lo que necesitamos es hacer un cambio de, un refrescamiento de identidad, por eso que se hace el cambio del logo, pero manteniendo siempre el mensaje. Si el mensaje sigue siendo el mismo, ok, a nivel de diseño, va a generar cierto, de alguna manera, cierta reacción, pero tu código de marca sigue intacto. No sé si me dejo entender exactamente. ¿Se varía solo lo que es la imagen, pero se mantiene lo que es la esencia de la marca? Exactamente. La esencia de la marca, o sea, es lo que debería mantenerse siempre, ¿no? Si es que hay un concepto claro que es el que se le quiere comunicar al público. A ver. Lo que cambia es la estética, porque lo que funcionaba o lo estético en 1985 no va a ser igual o no se va a entender igual en los contextos actuales como es el 2020. Entonces, como la gente no está entendiendo ya ese mensaje, lo que hay que hacer es un cambio de identidad visual, pero se mantiene la esencia como tal. A eso se le llama renovación de identidad, de identidad visual. Un rebranding es que ya quieres cambiar tu mensaje completamente, ¿no? Ya no quieres que te conozcan como una marca rápida, sino como una marca cercana, por lanzar un término. Entonces, aquí ya se cambia completamente. Ya más profundo, así es lo que es la esencia. Exactamente. Entonces, aquí ya se genera un conflicto y se marca todo el nuevo cambio. Pero si tienes un mensaje sólido desde el inicio, ese mensaje se puede adaptar a cualquier contexto. Va a llegar, no sé, pues al año 3000 y vas a poder seguir aplicando ese concepto con una nueva identidad, porque de repente los recursos nos permiten hacer un cambio. Pero el mensaje se va a ir manteniendo a lo largo del tiempo. Especialízate en branding y diseño estratégico a través de nuestras clases online personalizadas en tiempo real. Gracias. Gracias.